Pues gente, hoy os traigo el nuevo ridículo que ha hecho Activision y desde luego ha sido el mayor ridículo en la historia de Warzone en el tema del competitivo y es que hoy se jugaba el torneo más importante en la historia de Warzone el circuito profesional patrocinado por la misma Activision que es la World Series of Warzone y para poneros un poco en contexto, hay muchísimo, pero que muchísimo dinero y justamente hoy se jugaban los clasificatorios regionales que es esta parte de aquí y como veis hay 150.000 dólares por región entre Europa y Estados Unidos o sea 300.000 dólares y luego otros 300.000 dólares en el Stage 2 o sea 600.000 dólares entre estos dos Stages que se juegan desde casa, se juegan online y luego los equipos que clasifiquen se van a un evento presencial se van a un evento en presencial que se hace en septiembre donde en ese evento hay 600.000 dólares extras donde ya en este torneo presencial tendremos equipos de Latinoamérica Norte Latinoamérica Sur, Brasil, México, Asia Pacífico, Nueva Zelanda, Middle East África y demás así que algo bastante serio con muchísimo dinero y es que en total hay más de un millón de dólares en premios 1,2 millones en premios y además algo que no tuvimos en Warzone 1 que es por fin un torneo en presencial así que muchísimas ganas de castearlo y muchísimas ganas de ver el torneo sobre todo la fase presencial así que aquí estaba yo casteando el torneo que ya sabéis que estoy un poco enfermo, tengo la voz jodida y demás pero bueno, como sé que os gustan los torneos y demás pues aquí estaba yo casteando el torneo ¿de acuerdo? y bueno, pues el torneo ha empezado con media hora de retraso esto pues tampoco pasa nada y aquí tenemos que ha empezado la primera partida como ya he dicho con más de media hora de retraso pero bueno, estas cosas pasan, se aceptan no pasa absolutamente nada pero aquí han empezado los problemas y es que justamente antes del torneo unas 9 o 10 horas antes creo que han hecho como un mantenimiento de servidores justamente para que el torneo fuese bien y no tuviesen ningún problema los servidores vale, primera partida aquí ya ha empezado a laguear un poco hasta que más o menos ya en la tercera zona el servidor ha empezado a tener bastantes, bastantes problemas vamos a avanzar un poco por aquí, sí y como veis en esta parte de aquí en la primera partida del clasificatorio europeo que hoy era el europeo mañana el de Estados Unidos pues la partida se ha vuelto literalmente injugable repito, esto es un torneo de 1,2 millones de dólares ¿de acuerdo? aquí yo ya, casteando el torneo pues comentaba que era bastante vergonzoso de que en un torneo oficial de Activision donde hay muchísimo dinero en juego donde la gente se está jugando el pase a ganar mucho dinero incluso a la fase presencial donde hay 600.000 dólares pues que el servidor fuese así donde era prácticamente injugable esto son partidas privadas para daros un poco de contexto como veis aquí aquí tenemos a uno de los españoles que se clasificó donde tenía pues aquí le serían un par de errores ráfagas de paquetes variación de latencia diciendo que el servidor era pues se iba bastante, bastante mal entonces ¿qué ha pasado? pues Activision o los organizadores del torneo han dicho saliros todos gente como veis va a empezar a caer bastante gente mira como veis eran 120 personas y de golpe pues 80, 70, 60 han dicho vale el servidor va mal saliros gente que reiniciamos la partida a ver si va un poquito mejor así que esta primera partida no ha contado reiniciamos y a ver si va un poquito mejor ¿de acuerdo? ya la primera partida ha empezado mal reinician la primera partida aquí tenemos a Bitgun que juega el clasificatorio europeo porque está jugando con dos colombianos que viven en Europa así que por eso si lo veis por aquí a Bitgun es porque es porque está jugando el clasificatorio europeo ya que lo juega con gente que vive en Europa en Madrid concretamente vale empieza otra vez la primera partida ¿de acuerdo? y aquí ya los problemas empiezan bastante antes y es que cuando salen los bots y las fortalezas que es en el 3.30 de cuando cierra la primera zona ¿vale? mirad que ha pasado gente en el 3.30 aquí lo tenemos aquí en el 3.30 se van a abrir los bots y las fortalezas y mirad lo que pasa va a pillar la caja aquí tenemos el combo de MP5 e ISO Hemlock y y otra vez esto es lamentable esto es lamentable aquí tenemos la voz que no tenía ni bueno no tengo ni voz pero aquí tenemos otra vez que se vuelve a caer el servidor esta vez bastante antes y es que lo llevamos diciendo desde siempre que los bots dan muchísimos problemas en la estabilidad del servidor laguea muchísimo el servidor el tema de los bots las fortalezas y demás así que aún habiendo hecho el mantenimiento de servidores para que fuese bien en el 3.30 se abre las fortalezas salen los bots y peta el servidor en el torneo oficial de Activision de 1,2 millones bueno que hacen pues obviamente intentan reiniciar la partida otra vez aquí estoy en el streaming oficial vale de Call of Duty que es el canal oficial y bueno aquí la gente pues diciéndoles absolutamente de todo obviamente uno les pone un torneo de 1,2 millones en servidores de 5 dólares este les pone ratas compren servidores jugad botín mejor que los servidores van bastante mejor para que os hagáis una idea de que pues el ambiente estaba bastante hostil porque como era obvio pues la gente diciendo pues es una vergüenza iconos aquí de vomitar esto es un meme bueno les decían absolutamente de todo y pues obviamente se volvió a reiniciar la primera partida por tercera vez que ya llevábamos más de una hora y pico de retraso y no se había jugado ni siquiera una sola partida de las 5 que tenían que jugar y nos vamos otra vez donde salen los bots y las fortalezas y efectivamente como os podéis imaginar cuando se abren las fortalezas y salen los bots se laguean por completo los servidores salen las fortalezas y se caen y salen las fortalezas y se caen el juego por tercera vez petan los servidores no se puede ni jugar y el torneo se va a la mierda gente un torneo de 1,2 millones de dólares y no pueden jugar los participantes ni una sola partida después de esto el el streaming de Call of Duty el streaming oficial sin avisar ni decir nada han cerrado stream directamente han cerrado stream después de después de esto han cerrado streaming la gente pues no sabía muy bien si iban a jugar o no iban a jugar y lo que han decidido la gente de Call of Duty y Activision es posponer tanto el clasificatorio europeo como el norteamericano aquí lo tenemos Call of Duty decide posponer las clasificatorias del mundial de europa norteamerica porque los servidores seguían fallando una vez que los bots y las fortalezas aparecían en el mapa así que supongo que se jugará de aquí una o dos semanas no lo sé muy bien pero este ha sido el esperpento este ha sido el espectáculo que ha pasado hoy en el mundial en el torneo más importante de la historia de Warzone han estado una hora y media para jugar una partida que al final no se ha podido ni completar porque petaban los servidores pero esto tiene una parte muy buena y es que el ridículo ha sido tan vasto o sea el ridículo que ha hecho Activision en un torneo de 1,2 millones que esto yo creo que no pasa en ningún otro juego donde hay torneos de tal calibre donde simplemente no se pueda ni jugar el torneo porque los servidores no funcionan y esto ya sabemos que no es algo aislado los servidores de Warzone llevan funcionando mal más de más de 6 meses desde que salieron los servidores de Warzone funcionan muy mal y el tema de los bots perjudican aún más el tema de los servidores porque lo laggean muchísimo así que esto es bueno por dos razones la primera porque ha hecho que el escándalo sea público y que lo conozca todo el mundo porque había mucha gente pendiente del torneo el torneo más importante de Warzone 1,2 millones y pues que obviamente no se haya podido jugar pues ha hecho bastante eco y ha hecho bastante ruido en la comunidad y esto con un poco de suerte hará que Activision diga oye vamos a dejar de hacer el puto ridículo porque solo hacemos el puto ridículo y vamos a arreglar de una vez por todas los servidores y segundo a lo mejor dicen oye si los bots hacen que los servidores vayan mal ¿por qué por qué no ponemos muchos menos bots o por qué no los quitamos porque si quitan los bots yo creo que nadie se va a enfadar entonces quita los bots tienes a la comunidad contenta porque a nadie le gustan los bots y segundo los servidores te funcionan mejor es un win-win todo el mundo gana ganas tú ganamos nosotros perfecto así que con un poco de suerte esto hace pues que Activision se ponga las pilas de una vez por todas porque porque como habéis visto lo de hoy ha sido una auténtica vergüenza